... Soy de aquí, de Cantabria... ...concretamente de Soances... ...y llevo 7 años dedicándome al mundo de la podología bovina... ...mi familia ha tenido ganado y eso... ...y siempre me han gustado las vacas... ...la podología también me llamaba la atención y eso... ...y se me presentó la oportunidad de... ...de aprender el oficio... ...con un chico de Reynosa que me ha enseñado... ...y bueno, algún cursillo aparte que he hecho después y tal... ...bueno, al final es un oficio como otro cualquiera... ...un poco más sucio quizás... ...pero bueno, es un oficio como otro cualquiera... ...y bueno, si le gusta el mundo del ganado y la ganadería y tal... ...es... ...yo creo que es un oficio muy bonito... ...bueno, pues cuando empecé a aprender el oficio y demás... ...pues siempre desde un primer momento me hablaron de... ...de la empresa Anca... ...sí... ...ahora mismo no me acuerdo cómo fue que lo conocí... ...pero... ...pero sí, 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 desde un primer momento... ...vamos... ...sabía que era la empresa aquí en España pionera en esto... ...en la podología bovina... ...lo tengo desde octubre del 2022... ...¿de tú? ...sí, año y medio aproximadamente... ...con el que empecé... ...era un potro que la verdad que era mucho más barato... ...ya de segunda mano y tal... ...y bueno, hasta ver qué tal me iba... ...y qué tal con el oficio... ...y bueno, hasta que fui haciendo clientela también... ...y pues con él estuve... ...luego ya una vez vi que... ...pues que... ...iba cogiendo más gente... ...teniendo cada vez más trabajo... ...y bueno, ya... ...me decidí a comprar un potro... ...para trabajar un poco más cómodo... ...y bueno... ...pues sobre todo... ...el mayor cambio que he notado... ...el trabajar más cómodo... ...el decir que... ...digamos que tú no tienes que ir a la vaca... ...que la vaca... ...la pones a tu altura... ...la... ...trabajas de una forma mucho más cómoda... ...que con el otro potro... ...y... ...y bueno pues... ...también a la hora de hacer toros y tal... ...que con el antiguo potro pues... ...era bueno... ...un potro más... ...más pequeño... ...y entraban más justos los toros y tal... ...ahora bueno pues... ...los domino mucho mejor aquí... ...digamos... ...digámoslo así... ...pues a mí... ...particularmente una de las cosas que más me gusta... ...es la doble cincha... ...porque inmoviliza muy bien al animal... ...las vacas en este potro la verdad es que no se mueven casi nada... ...eh... ...sube las dos cinchas y tal... ...y trabajas... ...vamos... ...en las manos de adelante con mucha seguridad... ...porque las dos patas de atrás las trabas... ...y no tienes miedo de que te vayan con la pata de atrás... ...y bueno... ...también el mando a distancia... ...el mando a distancia yo siempre lo llevo... ...es una cosa súper cómoda... ...porque yo con mi anterior potro pues... ...siempre tenía que estar el ganadero un poco pendiente... ...para ayudarme a meter las vacas y demás... ...porque bueno... ...había vacas que... ...que uno solo era imposible meterlas... ...y con este potro la verdad que la mayoría... ...casi el 90% las meto yo solo con el... ...con el mando... ...dejo la vaca que ya está recortada... ...la dejo aquí presentada... ...levanto el empujador... ...y acerco la... ...la vaca que toca hacer... ...y bueno pues... ...ya solo es una vez está acercada aquí la que toca hacer... ...abrir adelante, la ve salir... ...y entra seguida... ...y yo con el mando cierro en un momento... ...no se me escapan... ...puede haber una o dos vacas... ...que sean muy nerviosas o tal... ...que me tengan que ayudar pero... ...con este potro... ...trabajo yo solo... ...pues nada... ...una cosa que sí que se nota bastante... ...yo por ejemplo... ...con mi potro anterior pues... ...pues las posturas que tenías que coger eran... ...eran... ...vamos... ...cansaban más digamos... ...una vaca, dos vacas... ...bien pero en el momento que tenías que empezar a hacer recorte... ...muchas vacas... ...te fatigabas... ...y ahora sí noto que... ...que haces más vacas incluso que primero... ...y cuando llegas a casa por la noche... ...estás más descansando... ...nada... ...un placer haberos tenido por aquí... ...muchas gracias... ...un saludo... ...hasta luego... ...muchas gracias...